La educación en la primera infancia es fundamental para el desarrollo y formación de niños y niñas. Es por ello que es indispensable fomentar acciones de capacitación para lograr una estimulación con fines didácticos, cada vez más temprana en los niños. Así lo destacó Emilio Casteló, instructor del taller de la educación socioemocional de los agentes educativos en la atención de infantes. Destacó que hoy en día los padres y madres deben crear conciencia de la importancia de la formación inicial de sus hijos e hijas. Capacitar a las personas que están cerca de las niñas y de los niños, dado que el desarrollo de los niños depende enteramente de la formación y el acercamiento de los adultos y del afecto positivo que tengan sobre ellos, eso afecta muchísimo el desarrollo cerebral de los mismos y que tengan ambientes sanos para crecer saludablemente y tener un desarrollo positivo en sus vidas. Tiene que tener un ambiente tranquilo, estimulante, en donde haya amor, donde haya salud, donde haya afecto, donde haya papacho, pero también donde haya juego, donde se sientan escuchados, donde se sientan reconocidos, en donde haya un aspecto recíproco, en donde se sienta atendido y se le fomente su estimulación temprana, de manera positiva, no forzada, entendiendo los ciclos de desarrollo del bebé, que está teniendo un proceso cerebral el más intenso que se tiene en el tiempo de vida de un ser humano. La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado una serie de cursos con enfoque en la educación inicial, con el compromiso de elevar la calidad de este nivel en la entidad. La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado una serie de cursos con enfoque en la educación inicial,